Este ejemplar de maicera facet lot red paed es hembra nació por ahí con unas jorobitas muy leves apenas y se le notan pero he leído que en estos casos cuando tienen ese problema en la columna suelen retener huevos y pues es lo que tenemos aquí abajo hay una retención de huevo, ahí se ve el huevo luego y se lo vamos a retirar aquí al tacto y a la vista, es un solo huevo, aquí está se siente y se ve, aquí aprimimos un poquito la pancita y se ve entonces lo vamos a empujar suavemente hacia la cloaca y cuando se asome la punta del huevito ahí se asoma la puntita, ahí está con un mosco previamente desinfectado con antivencila el 10% pellizco y voy a tratar de sacar despacio presiono con mi pulgar un poquitito muy despacio para no lastimar al animal y sacar el huevo retenido listo